Bueno, dentro del marco de la conciliación obligatoria, ya estamos prácticamente en una semana que la misma se venza, surgió esta semana la posibilidad concreta y cierta de iniciar una etapa de negociaciones. ¿Qué es esto? Es iniciar negociaciones. Nadie nos garantiza el resultado final de las mismas. Sí hay que descatar que desde la semana pasada que ellos tenían un número fijo de despidos y eran sí o sí despidos a hoy, no hablar de despidos y sí de hablar de personal en situación jubilable o de retiro voluntario, ha habido un avance. Bueno, en el día de hoy mantuvimos varias reuniones que van a proseguir el día de mañana, lunes y martes vence la conciliación, ahí tendremos ya el resultado final de realmente a dónde hemos llegado con estas negociaciones. Estamos hablando de personal afiliado, ¿verdad? Siempre personal, sí, sí, obviamente personal afiliado en nuestro gremio. En lo que hace al marco de estas negociaciones, sobre el tapete, entonces, ¿qué hay? Para debatir o al menos para charlar jubilaciones y retiros voluntarios. Sí, bajo ningún punto de vista nosotros vamos a aceptar despidos para poder iniciar la puesta en marcha de la refinería. En eso fuimos siempre claros, siempre dijimos que estábamos abiertos a cualquier negociación que tuviera en cuenta personal jubilable y personal que por diferentes circunstancias o circunstancias particulares arrimara algún tipo de negociación personal que llevara y redundara el número inferior para la refinería. Nunca despidos. Bueno, hoy no estamos discutiendo despidos, sino que estamos discutiendo esta situación. Reitero, recién el martes vamos a saber si tuvimos éxito con esta negociación. En definitiva, como para aclarar y aportar algún dato más, ustedes tienen un régimen especial de jubilación. Nosotros tenemos un régimen de hace algunos años que contempla 55 años de edad y 30 en la actividad, 30 años de servicio en la actividad de refinería. Hoy por hoy la planta sigue parada. La planta está parada, nos dijeron que tenían intención de puesta en marcha, pero bueno, obviamente primero hay que acordar las distintas circunstancias que hacen fundamentalmente el cumplimiento de nuestro convenio colectivo de trabajo. ¿La próxima reunión cuándo es? Oficialmente el martes en Buenos Aires, en el Ministerio, que vence la conciliación.